Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí O una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te he conocido Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente de mi deseo en el viejo de vidas del río Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte en cada destino Tengo tu amor y tu suerte en mi caminito al final Tengo un lugar por otro lado que es mi amor y mi suerte Hoy voy a verte de nuevo, voy a volver con tu ropa Suscrame en tu silencio cuando me dejas llegar Hoy voy a verte de nuevo y alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta para que este amor crezca más Para que este amor crezca más Como ven, nos encontramos gratamente acompañados Recibiendo una visita de un par de profesionales de la música Que para alegría de los tarabinos se encuentran de paso por acá Vamos a dar la bienvenida a Walter y David Que son realmente un par de bandidos Según me dicen, uno escapa de migraciones Y el otro escapa de la suegra Vamos a conversar con Walter Walter es argentino Walter, bienvenido al Perú Bienvenido a Andahuaylas, a Taladera Muchísimas gracias, muchísimas gracias Muy contento de conocer unos nuevos paisajes de Perú Una nueva tierra Este hermoso lugar que nos ha recibido de la mejor manera Así es, tratando de alegrar corazones Y bueno, difundir nuestra música, ¿no? La música popular de toda Latinoamérica en principio Y algunas canciones internacionales también Sabemos que ustedes son egresados de la EMPA La Escuela de Música Popular de allá Así es, hemos estudiado en la EMPA Ahí tuve la dicha de conocer a mi amigo A David A David Que fue a estudiar a Argentina Será una oportunidad para deleitarlo con sus interpretaciones Del gran compositor venezolano Simón Díaz Hacemos Caballo Viejo Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta reverdece Y el guamachito florece Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauta reverdece Y el guamachito florece Y las hojas se revientan Caballo le dan sábana Porque está viejo y cansado Pero no se da ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan las rientas Es caballo deserroca Y si una potra lazada Caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana Y no le hace caso a faceta Y no lo derece a freno Y no para un pasarienda Walter, que bonita interpretación De Caballo Viejo De Venezuela para el mundo Así es Ya es un clásico Ya es un clásico Exactamente Y dime, ¿cuánto tiempo estudiaron ustedes en la EMPA? Y es una carrera interesante Tiene 3 años de ciclo básico Y después son 4 años de ciclo superior 7 años de estudios Claro Y después, bueno, especializaciones, ¿no? Dentro de los 3 años básicos Yo me dediqué al tango Ah, mira Tango argentino ¿Tú eres de qué parte de Argentina? De Buenos Aires Ah, de mismo Buenos Aires De la capital a 35 kilómetros Nuevamente bienvenido Y lo mejor es seguir escuchándolos Con mucho gusto, claro que sí Para toda la gente Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero no está en mis manos Pero no está en mis manos Enamorado Enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si hoy te digo a Dios ¿Cómo decirle que te hago? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ay, ya la quiero Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Y me hagas mal daño Ya no Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar de que lloré como nunca No seguías de mi enamorada Más luego te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más de nada ¿Por qué? No sé No sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Y ahora estamos con el otro integrante De este dúo de bandidos Dúo de bandidos Uno escapa de migraciones Y el otro se escapa de la suegra Y justo hoy vamos a conversar con David Que viene escapándose de la suegra David, ¿cómo estás? Bienvenido a Taladera Bien, muchas gracias Gracias por esta oportunidad que nos das La verdad que nos sentimos muy contentos Walter y yo La verdad que excelente Esta ciudad en la huella nos ha recibido De la mejor manera En los sitios que hemos tocado Gracias a Dios Nos han recibido muy bien Claro Muy bien la gente Claro ¿Pero de qué parte de Perú? De Chincha De Chincha De pago pa' Chincha Pero hace Ha estudiado en la EMPA De Argentina También es amigo de Walter Conforme el dúo de bandidos Y está acá en Taladera Viviendo en Huánico Donde ahí tengo mi familia Ajá Y Walter también está en Huánico Con nosotros Que bueno Un saludo entonces para Huánico Bueno, un saludo para Huánico Para mis hijas Las amo mucho A mi esposa A mi suegra A mi suegra Las traigo enormemente La verdad que Son una bendición para la vida Y una alegría ¿No? Acá en la huella Tenemos un pastel Que se llama lengua de suegra Cuando lo pedí Por primera vez Dije pues oye Un pastel lengua de suegra Supose que era pues Un pastel salado ¿No? Pero es un pastel dulce Y la pregunta de la señora Y cuando hay una lengua de suegra Dulce Pues no Normalmente es salada Bueno, sigamos escuchando Y editándonos de la música De Hugo Bandidos Me quieren gritar Me citan a gritar Soy como una roca Palabras que me tocan A la boca y boca De pronto no estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy con un lamento Lamento Oliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Y te amaré Por siempre Nena, no te peines En la cama Que los viajantes Se van a abrazar Acá disfrutando de esta buena música Pues lamento Boliviano Tú también has estudiado Allá en la EMPA Siete años Mira Gracias a Dios Tuve la oportunidad De estudiar en una buena escuela de música Gracias a tu testimonio David Hay jóvenes que están viendo el programa ¿Qué mensaje le das a ellos? Bueno, a los jóvenes Les aconsejo Que sigan con sus sueños Principalmente Fuércense sobre todo Y lo que me ha ayudado a mí A Walter En continuar con la música Nada de vicio Sigan con las cosas sanas Esmerense Estudien bastante Siempre agarren un libro Siempre de la mano de Dios Y bueno Quiero saludar Especialmente a mis hijos mayores Que están en la Argentina La mayor está estudiando En la universidad El segundo está Terminando la secundaria Ya, ¿no? Los amo mucho Fiorella, Israel Los quiero Y los está en el montón Entonces Jóvenes Si quieren ser músicos Como Walter Como David Pueden ser músicos Uno Tener aptitud Y otro También Estudiar duro Esforzarse Solo así se triunfa Ellos Como estamos disfrutando De su música De su calidad interpretativa Son el producto de su esfuerzo Son el producto del estudio Y sigamos disfrutando De esta buena música Ayer se fue Tomó sus cosas Y se puso a navegar Una camisa Un pantalón Vaquerón Y una canción ¿Dónde vas? Se despidió Y decidió Batirse en duelo Con el mar Correr al punto Su veleo Y navegar Y navegar Y se marchó Y se marchó Y a su barco Le dio Libertad Y en el cielo Descubrió Camino Y de esta buena música Y se marchó Y se marchó Música Aparte como te lo escucho y caro Pensar como te pienso es un pecado Mirar cuando te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Pero ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender como no sé Hablar en portugués antes de ir a la falsedad O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis bandeadas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Llevarte a conocer el cielo Llevarte a conocer el cielo Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y entre tus recuerdos partiré lejos de aquí. Y el día viviré pensando en tu sonrisa, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré.